Un grupo de manifestantes provenientes de Guatire, Estado Miranda, se hizo presente en las afueras de la Asamblea Nacional tras recibir una orden de desalojo del terreno donde actualmente habitan. Venimos a traer un documento para acá, para que cualquier diputado de la Asamblea nos atienda, porque tenemos una orden de desalojo de 15 días. Nosotros tenemos aproximadamente cinco años ahí en esa área del terreno, que nosotros no somos ningunos invasores, no somos como nos están descatalogando, somos pobladores cuidando el terreno, somos de la misma comunidad, somos más de 200 familias y alrededor de 250 niños que hay viviendo ahí. Aseguran que lo que tienen lo han conseguido con sudor de su frente y sin ayuda del gobierno. No lo han amado, sino que simplemente estamos ahí, ya muchos han construido sus casas, de nosotros mismos porque no tenemos ayuda del gobierno, va a decir. Entonces estamos esperando respuesta por eso. Y hasta estarnos tranquilos, hasta no hace mucho que llegó esta orden y queremos hacer eso. Tenemos 15 días. Resaltaron que si no pueden quedarse en el terreno, el gobierno tiene el deber de reubicarlos a todos en un lugar que sea de su propiedad para no volver a pasar por esta situación. Por su ahorro, nuestro sudor, por nuestro propio esfuerzo y ahí no hay rancho. Todos somos una comunidad unida y somos familiares todos. Por favor, el gobierno se aboque, necesitamos solución y que nos ayuden. De no recibir respuesta por parte de la Asamblea Nacional, consideran tomar las calles para hacer eco de su problemática, pero siempre de manera pacífica. Para ver TVNoticias.com, Angélica García.